Superar el millón de ocupados en la legislatura a través de un empleo de calidad, con mayor estabilidad, más derechos, más seguridad y mayores retribuciones. Así se concretan los objetivos de la partida presupuestaria para Castilla y León que ha presentado en las Cortes el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo. El presupuesto de la consejería aumenta casi un 11%, lo que nos sitúa como la segunda de mayor crecimiento. Ello refleja la prioridad absoluta del Gobierno autonómico hacia las políticas de empleo en Castilla y León. En total, 287 millones de euros con los que la Junta se ciñe a las líneas básicas concretadas en el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2017 y que se dirigen esencialmente a los ciudadanos. Los recursos económicos se dirigen especialmente a los ciudadanos por cuanto los gastos estrictamente administrativos y de funcionamiento se mantienen en niveles comparables a los del año pasado y los crecimientos se concentran fundamentalmente en las operaciones de capital, en las inversiones, que aumentan un 14% y llegan incluso a superar las tres cuartas partes del presupuesto de la Consejería de Empleo. Un presupuesto en el que los planes de empleo local crecen más del 28%. Dentro de ello se prestará más atención a los municipios mineros y al Plan de Dinamización de Soria, sin olvidar el impulso a los jóvenes y trabajadores con discapacidad. Para estos últimos se destinan más de 28 millones de euros que permitirán subvencionar el 75% del salario mínimo profesional de este colectivo. El Plan de Empleo Joven alcanza los 41 millones de euros, con el objetivo de que un colectivo que ha sido especialmente castigado por la recesión pueda aprovechar las oportunidades de la recuperación, como así viene ocurriendo durante los últimos 12 meses, en los que su ritmo de reducción del paro, el de los jóvenes, es justo el doble del de la media de Castilla y León. Las políticas de formación y cualificación profesional absorben más de 86 millones de euros, con un crecimiento superior al 10% para mejorar la empleabilidad, como elemento esencial para acceder en mejores condiciones a un empleo, un empleo con más estabilidad y con mejores retribuciones. Unas acciones de formación que se desarrollarán en un programa mixto de alternancia con el empleo, que se ha dotado con 8 millones de euros. En cuanto a los servicios de intermediación y orientación, la Junta destina casi 38 millones y los fondos para la prevención de riesgos laborales crecen más de un 7% con estos nuevos presupuestos. En el primer trimestre de 2013, hace ahora cuatro años.